Estamos de regreso. Agradecemos a Rosy Díaz-Olvera, a Olín Yolistli, por otra parte, sus saludos. También ya le transmitimos los saludos al doctor Gabriel Pérez Corona. Y bueno, les agradecemos mucho que estén pendientes de esta transmisión en Facebook. En Salamanca se anda armando un lío en el nuevo mando único policial. El secretario de Seguridad Pública, el Estado de la Cabeza de Vaca, afirmó ayer que está investigando a los policías de Salamanca, los que no siguieron el mando único, los acusa de orquestar unas manifestaciones que se han producido en contra precisamente de esta nueva forma de organización policial que encabeza el Ejército. Edith Domínguez, desde la zona de Irapuato, Salamanca, está en la vía telefónica. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fantástico. ¿Qué pasó, hombre? Ya no acaban de establecer bien las cosas, prosigue la violencia y ahora conflictos internos entre los miembros de las corporaciones que se están integrando, incluso exmiembros, Edith. Así es, señor. El día de hoy, en el avance que informó en el municipio de Salamanca, Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública en el Estado, comentaba que después de cinco días que se dio la manifestación ciudadana, donde algunas personas comentaron que eran ciudadanos de varias colonias de una comunidad de Cerro Gordo, donde pedían explícitamente que saliera el mando único, que no lo querían, que salieran las fuerzas de seguridad pública del Estado. Pues el día de ayer el secretario de Seguridad desestimó estas manifestaciones y obedeció a policías municipales y agentes de tránsito en activo, quienes eran los manifestantes, inclusive con fotografía de las personas que estuvieron manifestando, a un lado la fotografía también de los elementos de tránsito y policías municipales, todavía activos de acuerdo a lo que nos comentaba el día de ayer el Vaca Berta, y pues dice que no, que las únicas manifestaciones que ellos habían encontrado, inclusive algunos líderes que hicieron sus manifestaciones ciudadanas, pues echa por abajo que no son ciudadanas, dice que son elementos de tránsito y agentes de policía municipales. Digo, los familiares sí son ciudadanos, ¿no? Así es, y de hecho él nada más habla sobre un nombre, sobre María Guadalupe López, dice que es familiar de uno de los policías y hay algunos amistados familiares, pero en su mayoría, pues ahí inclusive da nombre y apellido de los policías y agentes de tránsito que se manifestaron, que inclusive dice que no saben cuáles son las causas de sinconformidad, pero también deberían de conducirse hacia los canales adecuados para que los estén escuchando. Muy bien, Edith. Bueno, pero además no se ha detenido el tema de actos o hechos de violencia, y la zona de Irapuato tampoco. Así es, Irapuato como Salamanca, pero en el asunto de Salamanca el día de ayer, Álvaro Cabrera de Baca comentaba que los domicilios, los locos es el motivo el que entró el mando único a este municipio, informaba de 14 de septiembre al 14 de octubre, más del fin de semana, donde hubo dos muertos, pues había seis muertos de hechos de estas muertes violetas, que es lo que ha resultado, dice que el mando único está dando dos resultados, que han requisito 17 cateos, que hay 10 detenidos, han asegurado dinero en efectivo, más de 26 mil pesos, vehículos, autos, motocicletas, armas, drogas, inclusive él comentaba también que se han asegurado más de 190 mil de diésel que antes no conocían un golpe más duro como este que se había dado, inclusive él hacía la comparativa de que años atrás o meses atrás la policía municipal de Salamanca, pues no había hecho así como que grandes comitos de hidrocarburo ilícito y ahora pues ya lo está haciendo con el mando único, señor. Y aparecen narcomantas amenazantes también, Edith. El municipio de Salamanca, de Irapuata, el día de hoy aparecen unas narcomantas donde un grupo delincuencial, este grupo yo la verdad no lo había escuchado, donde dice que ya están aquí, están asentados en el municipio de León y que pues llegan, también hacen una advertencia a otro grupo delincuencial rival que parece ser que está aquí ya asentándose en el estado, no más en el municipio de Irapuata, señor. Muy bien. Edith, vamos a otro tema. Lo que ocurrió ayer en la audiencia del ex sacerdote Raúl Villegas en Irapuato, acusado de violaciones a varias menores de edad en la escuela de la que era asesor espiritual. Así es, señor. Una escuela privada, además, manejada por religiosas, ¿no? Así es. De hecho, el día de ayer, el Norman Olasco, la actriz que es la oscura de las familiares, de las víctimas, de las cinco víctimas, hasta hoy, dice que ellos exigen justicia, justicia, y pues esperan que comparezca la directora del colegio, apenas la directora Carmen, la directora Carmen, porque no, Carmen Carvazal Méndez, porque pues no, y le cuestiona, pues que exigen, que testifique cómo es que llegó el sacerdote a este colegio. La audiencia de ayer duró alrededor de 12 horas. Porque además ya no era sacerdote cuando lo contrataron. Sí, ya no era sacerdote, puesto que inclusive le habían boletinado la propia iglesia y se supondría que lo habrían cesado la propia iglesia después de lo que resultó en el municipio de León. Lo habrían suspendido, sería el término, entiendo. Así es. Bueno, y además se presentaron incidentes en la audiencia, Edith. Sí, durante un receso que tuvieron, la actividad y la abogada, Dalia Ramírez, mientras estábamos platicando, antes de iniciar la entrevista acerca de un hombre, él hacía como que él estaba hablando por teléfono cuando realmente estaba grabando un video. Nosotros platicábamos, los diferentes medios, estábamos con la representación de los medios, estábamos con la dirige y la abogada hablando sobre este asunto. Y durante la entrevista, inclusive él agarra ya, a pesar de que nosotros nos retiramos de donde estaba esta persona, él regresa hasta donde estamos nosotros y sigue grabando en video la entrevista. ¿Con una especie de afán de intimidar? Así es, es un tipo de acoso en el que dice la entrevista, pues que han estado sufriendo este tipo de acoso después de que llevan este caso, señor. ¿La persona está identificada? ¿El hombre que le grabó? Pues él dio un nombre, sin embargo, la verdad es que no sabemos si realmente fue, fue, es como se llama el nombre que nos dio esta persona, sin embargo, en todo momento estuvo tratando de taparse la cara, ya después de que lo confrontamos varios representantes de los medios, él optó por retirarse del lugar después de unos treinta minutos que estuvimos ahí, alegando y cuestionando la parte de quién o cómo se llamaba, o por qué estaba grabándonos, tanto la TV como las personas de los medios de comunicación, señor. Muy bien, Edith. Muchas gracias por la información. Nada más, antes de irnos, quiero comentarle que en la audiencia del día de hoy que se reanuda... ¿Del ex sacerdote? Sí, ha trascendido que el sacerdote católico y presunto responsable de la violación a abusos sexuales y corrupción de menores, perdón, se amparó al proceso que sentó dos amparos en contra de la vinculación al proceso. Eso es donde él busca salir de prisión preventiva, lo que ahora sería hasta que se resuelvan estos dos amparos, según entiendo, podrían determinar si una fecha para el juicio oral en tanto... ¿Él sigue en prisión? Él sigue en prisión preventiva y en tanto va a seguir en prisión preventiva hasta que no se resuelvan estos dos amparos y determine si sigue en prisión preventiva o no sigue en prisión preventiva, señor, para decidir una fecha. Muy bien, cinco menores lo están acusando, familias de cinco menores. Sin nada más comentarles que la activista Norma Norasco informó que las pruebas que presentaron las víctimas todas fueron aceptadas y en tanto las pruebas que presentó los abogados del sacerdote católico pues fueron desechadas porque ella nos comenta que contenían un alto contenido sexual explícito ofensivo y que ellas solicitaron que se desecharan estas pruebas apegadas a protocolo para juzgar con perspectiva de género fue que el juez aceptó esta... se desecharan estas pruebas, señor. Correcto. Qué importante asunto este que mencionas. Te leemos más tarde en Zona Franca la nota completa. Así es, señor. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes.